International Love Pero la noticia de la semana seria es que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones en México, candidata a presidenta, por el Morena, el movimiento de renovación nacional, reestructuración nacional, un hombre raro. A ver, ¿para qué lo voy a mirar? Porque ahora queda feo que no sepa. Pero bueno, es una fuerza, digamos, de izquierda, ya una especie de peronismo mexicano, por decirle así. Claro, ¿qué hizo? Logró lo imposible. Que se alíe el PAN, el PRI y el PRD. Que si escucharon alguna vez a Molotov, son los tres partidos ya recontestalados y toda la vida, el Partido de la Acción Nacional, el PAN. Movimiento de Regeneración Nacional. Regeneración. Partido Revolucional Institucional, el PRI, que viene de la Revolución Mexicana y después se fue, como se dice normalmente en nuestro ambiente, burocratizando y convirtiéndose en algo, donde había tipos piolas, tipos no piolas, una cosa medio chota. Y el Partido de la Revolución Democrática. La palabra revolución en México tiene una significación, por eso todos se la afanan, porque hubo una revolución mexicana que encabezó Emiliano Zapata y Pancho Villa. Es como más famoso, de alguna manera, Pancho Villa, porque es del norte, y de plata, digamos, es una revolución más de gente que iría un poquito mejor, y la de Zapata, como pasado ahí, invadió a Estados Unidos, persiguió a las tropas norteamericanas y ganó la batalla, una batalla contra el ejército norteamericano, en esa época tumultuosa de la Revolución Mexicana, si no vieron Viva Zapata, mírenla, y cualquier documental sobre Zapata, que es un personaje inspirador, fuerte, impresionante. Zapata es indiscutible en México, nadie discuta a Zapata. Fue un revolucionario que fue a arrasarme a caballo, pim, pum, pam, y ya hay unas historias, que te morís, sobre la Revolución Mexicana, que está totalmente apagada de lo que es, yo no entiendo cómo no hay una serie de Netflix zarpada, súper zarpada sobre la Revolución Mexicana, precisamente desde el punto de vista del zapatismo, del sur, de la zona de Morelos. Bueno, yo me llamo Emiliano, precisamente por este señor. ¿Qué digo? ¿Cómo es la elección en México? Cortito, porque esto sirve para decir que la democracia es así y asá. En México cada seis años cambia todo, en la misma elección, en una sola elección. Entonces, seis años vos lo gobernas, que es lo que pedimos nosotros. ¿Podés tenerlo en el medio para un ajuste de sintonía fina? Decir, bueno, a ver los diputados y senadores, a ver qué, un cachito, no estoy mal en contra de eso, pero seis años. No hay reelección, pero ahora los seis años. Y la demostración es, en México, de antes de AMLO, es casi olvidado, nadie se acuerda quién fue el presidente antes del AMLO. ¿Por qué? Porque tuvo seis años, chabón. Es un montón de tiempo, más de un lustro. Entonces, ¿qué pasa? Cambian, escuchá, presidente y vice, todo el Senado y toda la Cámara de Diputados. O sea, 629 cargos federales. Y después, todos los gobernadores, no, no, hay los gobernadores, no, porque tienen, como es federal, hay distintas regímenes. Pero ahora cambiaban, ocho gobernaciones, Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Jalisco y Puebla, Veracruz y Yucatán, sur, norte, centro, y DF, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y sus 16 alcaidías, que las alcaidías de México tienen, Ciudad de México tienen elecciones. Como acá tenemos los comuneros, ponele, pero es más grosso. Esta victoria es la más grande de un presidente de México que se conozca, 60% es un número muy alto, 59,9 o algo así, y además es mujer. Y de un partido no tradicional, un partido nuevo. Entonces es muy fuerte. La oposición también presentó a una mujer. O sea que es indefectible que hubiera sido una mujer la ganadora. Se llama, no sé, no se pronuncia ahora, pero es algo así como, Yotli, Yotil, no se puede decir, porque está en, es en... No hay vocales. No hay vocales, es en Azteca, en Mexica. La verdad, pará. Yotchitl Galvez, Yotchitl Galvez, con ese nombre. Vamos, Yotchitl, no va, no hay cantito, ya, afuera. Bueno, todos esos números que estamos hablando, ya sacó 59,35, obtuvo 33 millones de votos, votó el 60% de la gente, más o menos, y se juntaron el PRI, el PAN, el PRD, es como si se juntara, es como el PRO, pero con los... es como están ahora. Los libertarios, los radicales, los del PRO y la van en coche, y los del ARI y los de la gorda Carrió y la van en coche. Y perdieron por paliza, porque sacaron exactamente 27,9. O sea, más que duplicó la cantidad de votos. Bueno, unos detallitos para tener en cuenta, en casi todos los distritos, es muy grande México, no solo como tamaño, sino a cantidad gigante y curiosa de la forma que tienen todas sus provincias, sus estados. Baja California, Baja California Sur es otra provincia, Campeche, Coahuila, Colima, muchos van a escuchar que les suena el equipo de fútbol. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, bueno, hay números como 71,4, 67,20, 62, 76, ganando por muchos, 72, 60, bueno, y algunas más gorilas, 46, pero siempre ganando. Ganó en todos lados, es una cosa de locos. En Chiapas 71%, una bestialidad. Bueno, así que mi saludo, bueno, es una compañera de extracción judía, no sionista, que de hecho declaró abiertamente y viene haciendo campaña con eso, con el tema del Estado palestino, en contra de lo que está pasando en Israel, entre Israel y su genocidio, es interesante. Así que bueno, mi saludo al pueblo mexicano, que quiero mucho, que fue un pueblo que fue muy generoso con los exiliados argentinos, y los exiliados en general, no por nada, Fidel y el Che armaron la revolución cubana desde México, ¿no? Así que bueno, México, viva México, cabronas. Viva. Eso por un lado, espero que esto tenga un impacto regional importante, fijémonos que, no, la moda es que ahora los libertarios, no, que romper lo establecido, bla, bla, bla. Bueno, muchachos, por el 60% y por mucha paliza en muchos estados, una mujer que seguramente es feminista, no lo sé, no la estudié tanto, pero que tiene una posición política de continuidad con lo que hizo AMLO, que se retira, además, victorioso se retira, ¿no? Se va de la fiesta a las 3 de la mañana cuando todavía está buena. Muy bien, AMLO, lo felicito. Yo no esperaba mucho del gobierno de AMLO, sinceramente, ahí la derecha picó, en la izquierda. Cumplió con su palabra, Juan Amlo. Cumplió, cumplió. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me gustó. España, ¿se acuerda que hablamos de España el otro día y hoy también a España, viva España, joder? España está dando un viraje que normalmente cuando ganaban candidatos, o sea, cuando formaba gobierno un presidente español de una extracción piola, no pasaba tanto como uno esperaba, o sea, daban vueltas y se hacían gorilas. Este chango viene bastante bien, por lo menos en lo internacional. ¿Se acuerda que salió con Noruega e Irlanda para lo que hablamos hoy? De apoyar la creación del Estado palestino, instando a que Israel deponga las armas, bla, bla, bla. Y el cruce con Milei le garpó. Cruce con Milei le garpó porque acusó a la mujer de él, que no tiene ni siquiera una causa. Boña, begoña. Boña, lo comes. Me decía lo de Cristina Pérez. Boña, begoña. Es una pelotuda. Cristina Pérez, no sé si escucha la radio, pero la verdad que sea algo, amiga. Después que España reconociera la condición del Estado de Palestina, Pedro Sánchez se reunió con su homólogo palestino, homólogo es decir, su otro presidente, el primer ministro Mohamed Mustafa, y con otros altos funcionarios de varios países del ente medio de Madrid. O sea, que ya está generando... ¿Dónde está Mustafa? No se sabe, ¿no? El palestino. ¿Vos este tipo está juntando en España, junto a Mustafa, con... El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, el príncipe Faisal Bin Faram, Al-Saúd. El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohamed Bin Abdul Arham... ¿De dónde era? Al-Tani. Déjame terminar el nombre completo. Está haciendo un esfuerzo. No, Qatar, Qatar, Qatar. Tengo una denuncia sobre la embajada de Emiratos Árabes Unidos. Ahí va. Y los ministros de Exteriores de Turquía... Y Jordania... Estuvieron entre el grupo que luego pasó para una foto en las escaleras del Palacio de la Moncada. No es que hizo una reunión... No, no. Salió y dijo, muchachos, acá están los pibes, los pibes... Esta es la banda... Del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Pero además ahí, ¿qué hace España? Se pone al frente, en Europa, de esta posición con el tema palestino. Sabes que me fue el lío. Porque primero agarra y hace una alianza, llama Noruega, che, te copas, porque ya ni Suiza no me dio bola, Suiza tampoco, yo si te doy bola. Hola, Irlanda, che, vos que sos copado, soy poeta. Y yo, Harris, hacemos esta, dale, vamos nosotros tres. Go, go, go. Entonces, ¿qué pasa? Al ser el primer bloque que hace esta movida, al ser el primer bloque que hace movida a favor de Palestina, después invita a este tipo y se pone al frente, por lo cual se esperan nuevas acciones de España, políticas y de otro tipo, en apoyo a Palestina. Interesante. Tema 3. República Checa. Esta es casi una pastilla. Este es salpicadito, me encanta. Cada loco. Tema 3. República Checa. Sí, me gusta. Chocoslovaquia. Escuchen bien esto. ¿Te acuerdas lo que pasó hace unos días acá? Trencito, choque. Trencito, sí. Ah, sí. Escuchá esto, ¿eh? República Checa. Todos son rubios. Ah, es, es, es rubio. Todo funciona, todo está lustrado. Cuatro personas han muerto y más de dos docenas han resultado heridas después de que un tren de pasajeros chocara contra un tren de mercancía, pues si no, si era el doble, pues no, mercancía, de heridos y muertos. Ocho muertos potenciales. Después de que un tren chocara con un camión de cosas de mercancías en la ciudad chica de Pardubice, a 100 kilómetros, 60 millas, al este de Praga, o sea la capital de la República Checa, o Checa República. Checa República. La colisión frontal tuvo lugar después de las 11 pm, hora local, del miércoles, este que pasó, cuando el tren con más de 300 pasajeros se dirigía hacia el este, hacia Ucrania, según informaron las autoridades. Después desarrollaron un problemito, de frente chocaron, iba muy rápido porque vi la imagen, y no, es que cuando chocan de frente salen volando los trenes. Claro. No, estaban en la vía, hubo una frenada, una frenadita. Digo, ¿cuatro muertos? En cualquier país del mundo, si chocan los trenes... Bueno, República Checa, chicos, todo funciona, todo fino. Vale, no es para quitarle méritos a nuestro occidente, pero si pones esto en la tele, lo primero que vas a decir, ve, ahí también pasa. Pero claro. ¿Sabe que estoy haciendo un ejercicio en Instagram, con respecto a todo lo que está diciendo? Ah, qué bueno. Vio que usted en Instagram uno entra cosas de Argentina, por ejemplo, las noticias leemos acá a veces, o pelea de barras, Argentina, o gente en la calle que se discute. En 11 vio que me robaste, no sé. Sí, sí, sí. Y aparece mucho, ahí Day, que es una chica muy Instagram, no hay mucho que dice, ¿te imaginás vivir en Noruega y perderte esto? ¿O no? Hay mucho de eso, sí. Bueno, está lleno, está lleno de... Coreanos locos. No, no, de cosas de acá en Argentina. Acá, por ejemplo, se me viene solo en una noticia de la casa, pero digo, un robo, entran a robar rompiendo una cosa de vidrio, una puerta de vidrio, ¿no? Bien, bien. Y entran dos, dos tipos entran, rompen la puerta de vidrio en dos segundos, entran, sacan tres cosas y se van. Bien. Comentario, ¿no? De Nacho, Nacho, arroba Nacho punto... Pilar. Dice, ¿te imaginás vivir en Noruega y perderte esto? Pelea en Plaza 11, dos señoras peleándose en Plaza 11 por su lugar en el colectivo, ¿no? Y hay alguien que filma. ¿Te imaginas vivir en Noruega y perderte esto? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo, estoy en Instagram, entonces veo noticias, noticias de República Checa. República Checa. No, República Checa, dos trenes. Vivir en Argentina y perderte esto. Hermosa. Todo, estoy haciendo esto en todo lo que pueda. ¿Puedo sumarme? Sí, me sumo. Aparte ya me lo hace solo, porque como lo dice, entonces pongo T, escribo T. El predictivo, no, el predictivo de, vio que... Imaginás. Imaginás vivir en Argentina y perderte esto. Enviar. Es algo que voy... Y cuando hay tipo pelea, porque lo que sucede acá, sucede en el mundo. Claro. Porque somos parte del globo terráqueo. Es peor. Porque la humanidad es así. Es así. Habría que decir por qué la humanidad es así. Entonces yo, el ejercicio que hago es entrar en estas noticias que... Pero bueno. Que yo estoy viendo en mi feed, digamos. Uno va pasando y aparece una noticia de dos barras peleándose en Europa Central. Total, tipo en Francia. En Rumania. No, en Francia. En Francia. Tener el PSG contra el Toulouse. A trompadas. A piña limpia, en la cancha. ¿No? Y te pongo, te imaginas vivir en Argentina y perderte esto y... ¡Ah! Eso, Victoria. Sí. Me encanta. Perdón. Muy bueno, me hizo acordar porque usted estaba diciéndolo. Sí, sí, sí. Me gustó. Usted estaba diciendo esto. Me gusta eso. Y lo incorporo. Pero es que usted ahí le agregó pictoricismo a una idea general mía. Así que vamos a seguirlo, eso. Obvio. Me gusta. Te imaginas vivir en... Bueno. Te imaginas vivir en Argentina y perderte esto. Ya está allá. Cuando es una noticia extranjera, claramente. Ah, una cosa grosera. Es una noticia gemela. Claro, claro. Es una noticia gemela. La otra es en Noruega, creo que era. O en Suecia. Uno de esos dos. En Noruega o en Suecia, no puedo acordar. Ahí vive la gente bien. No, había gente que... Yo veo una que se levantaba pollo y le tiraba mierda a otra. Ah, tranco. Nunca pasó acá. No, bueno, no. Eso sí. Nunca lo he, pero digo... Te imaginas vivir en Argentina y perderte esto. Yo me lo imagino al revés, ¿entendés? Que si la noticia hubiera sido acá, te imaginas vivir en... Y ver todo un listado de países europeos sobre todo. Esa cuca, cuca. No, no. Y te imaginas vivir en Noruega, Suecia, Portugal. Y perderte esto. Y perderte esto. Es microcipallismo. Sí, claro. Rusia. Otro tema. Rusia. Rusia. Es una de nuestros países que no tiene favoritos. Sí. Dice, Putin advierte... Escuché esto porque es picante y justo mirá lo que pasó. Putin advierte accidentes sobre los armamentos de Ucrania y el arsenal nuclear. Sí. Está ahí el asunto. Está ahí el asunto. Está picado. De hecho, Ucrania dice que ya tiene el permiso de Londres para usar los misiles británicos. Ah, pa, 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 pa. Vamos a hablar de eso también en Palestina, vamos a ver. Dice, el presidente ruso reitera en una conferencia de prensa que atacar a los países de la OTAN es una idea loca. Pero advierte contra la interferencia de Ucrania. En Ucrania. O sea, yo no voy a atacar a un país de la OTAN, pero no sé, me ataco a la OTAN. Con mi Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido que su país no descartaría el uso de armas nucleares si su soberanía o territorio fueran amenazados. ¡Jú! El miércoles Vladimir... Yo voy a decir más Putin, voy a decir Vladimir porque de ahí hay confianza. Vladimir se reunió en persona... Uy, me llaman. Privado. Sí, spam. Bueno, que puede ser de Rusia. Sí, por las dudas, ¿sabes qué? Voy a pagar el celular, boludo. Atendelo al blanco. Al blanco. Oh, no, blanco. Los títulos hablan ruso. Bueno. Dice, el miércoles Putin se reunió en persona con altos editores de agencias de noticias. O sea, hizo una conferencia de prensa. Claro. Y dice, más fácil, ¿no? Por primera vez desde que lanzó su invasión a gran escala en Ucrania 20-22. Es una noticia. Hizo una conferencia de prensa, una rueda. Desde el quilombo de 22. Por alguna razón, comillas, Occidente cree que Rusia nunca las usará. Respondió Putin, señalando la doctrina nuclear del país de 2020. Esta autoriza al gobierno ruso a considerar opciones nucleares si se utiliza un arma de destrucción masiva contra el país. O si la propia existencia del Estado se ve amenazada. Tenemos una doctrina nuclear. Miren lo que dice. Dice Vladimir. Recién reelecto, aparte. No, aparte de esta. La tiene durísima y además es muy didáctico Putin. Porque la seña esa de... Ah, la maldita. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos posible usar todos los medios a nuestra expulsión. Esto no debe tomarse la ligera. De manera superficial, amenazó Vladimir. Me gusta su actitud porque siempre hace algo para que los demás tengan cuidado. Dice, nunca pasa de largo. Aparte, nos olvidemos del atentado que al final terminó con una cantidad de muertos tremenda porque la gente herida y todo murió. Porque tenés un balazo, estás vivo, pero te muerís en los dos días. Putin, ahí, saludos. Acá estamos. No tires acá. No, no, acá no tires. Que acá hay buena onda. Sí, sí. La encuesta en Argentina sobre Putin gana, ¿eh? Sí. De hecho, es el número uno del mundo más popular. No sé si tiene 70% de aceptación en el mundo. Bueno. Cuida lo que es de él. Ese. Es un tipo... No va a destruir el Estado. No, dice... Soy Terminator. Al revés, dice, si el Estado está amenazado... El Estado, lo dijo el país, lo dijo la patria. Si el Estado está amenazado, te cago a tiro con un misil. Claro, de una. De una. De Rusia. Chao. De Rusia. Palestina. Ahora, si se pone serio el tema, se cumplen ocho meses de la masacre de Palestina por parte de Israel con al menos 37.000 muertos. En Palestina estamos en el 80% de desempleo. Obvio, vos ni te lo planteás. No, pero no sé. ¿De qué vivirá gente? Hay empleo. Hay que vender algo, hay que morfar. Hay armas. 80% de desempleo. Decían que Israel ya llegó a la frontera con Egipto. En teoría, en Gaza. Bueno. Ahí en Rafa. Se le va a complicar porque tiene un convenio con Egipto que tiene que cumplir. Esto es del jueves, ¿eh? Se encontraron fragmentos de un misil que asesinara a 40 personas en Gaza, que es de manufactura norteamericana. Esto es ilegal a nivel mundial lo que pasó. Entre los escombros de la escuela, escuchen bien este ataque. Entre los escombros de la escuela Al-Sardí, administrada por Naciones Unidas, en el campo de refugiados de Nusyeirat, en el centro de Gaza, se encontraron los restos de las almas que mataron al menos a 40 palestinos. Y un boliviano. Sí. El ataque israelí, en las primeras horas del jueves, no dio ningún aviso previo a las personas desplazadas que se refugiaban en la escuela. 14 niños, 9 mujeres y al menos 74 personas más resultaron heridas. Nosotros murieron, lo que dije recién. 14 niños, 9 mujeres. Las armas utilizadas... O sea, había niños y mujeres. Porque si no hay ningún varón muerto, porque ahí había niños y mujeres. ¿Sí? Dice, las armas utilizadas para llevar a cabo el ataque, según el análisis de Al-Yazira, aprovecho para saludar, que es nuestra fuente en este caso. Sí, siempre. De los fragmentos dejados atrás eran de fabricación estadounidense. Una unidad de medición inercial del misil, o sea, un aparatito, que sobrevivió a la explosión, digamos, utilizada para ayudar con precisión en el apuntado, fue fabricada en Honeywell, un conglomerado estadounidense especializado en diseño y suministro de sensores y dispositivos de guía utilizados en una variedad de armas militares. Me imagino al director de Honeywell, CEO, es un señor de traje muy fino, que va a la feria a llevar al nene a tirar los patitos y todo eso. La unidad de verificación Sanad de Al-Yazira descubrió que uno de los fragmentos encontrados en la Nuseirat llevaba el nombre del fabricante y el número de categoría HG 1930 BA06, rastreándolo hasta Honeywell. HG 1930 se refiere al sensor específico fabricado por la empresa. La misma pieza se encontró después en el bombardeo israelí en una casa en Palestina, en Shuhaye, Gaza, en 2014. O sea, los tipos vienen vendiéndole fierro para tirar la gasa. Este es nuestro fierro para tirar la gasa. La ferrat. Los yanquis de Honeywell. Después lo vamos a googlear, la empresita Honeywell. Las dos piezas, tanto en el bombardeo más reciente como en el 2014, tienen inscrito el mismo número de parte del fabricante. También vemos otros números como tales y tales. No voy a darle a la derecha, ya, BRG, pipipi. Este es el número de parte del fabricante que proporciona detalles más específicos sobre el componente de los misiles, dijo Elijah Magnier, un analista militar y político independiente a Al-Yazira. Ahora, si mirás la identificación del fabricante, es un formato utilizado por el sensor aeroespacial y de defensa de los Estados Unidos conectado a Honeywell. La empresa está yanqui, que no sé dónde queda, después lo voy a buscar en internet. Honeywell es conocido por el suministro de IMU en varios, que son cosas para teledirigidos, aparatitos teledirigidos, para teledirigir misiles. En varias aplicaciones militares y particularmente los misiles guiados que ha estado proporcionando a la Fuerza Aérea Israel del año 2000. Al-Yazira ha contactado a Honeywell para obtener, y con jura rebelde también, para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuestas por parte de la empresa, que se hacen los boludos, como yo con la hora de entregar, que bueno... No, arrancamos tarde. ¿Le he traído 10 minutos? No, arrancamos tarde porque se fue corriendo todo. Sí, tenemos el tema de... ¿Cómo está preparada? Usted está preparada. Usted no lo tiene que pedir, usted tiene que cerrar la columna. No, cierra la columna y ahí hace su magia. Cierra la columna hablando de Honeywell, que es una empresa aeroespacial, que son muy chetos, viste, tipo, que están ahí en Silicon Valley. Honey, tipo May, May, Miel, Honeywell, buena miel, es como buena leche. No, no, no. Te tiro misilazos a niños y mujeres dirigidos con buena leche, y ofrece productos como hardware, servicios. Aparte no es que tiene precisión. Claro, sí, sí. Bueno, estos tipos, se hacen los boludos y dicen, che, me encargaron un cosito para teledirigir, yo no tengo nada que ver. Si vos tiro botella de Coca-Cola, tiro botella de Coca-Cola. Pero yo te fabrico accesorios, y claro, te imaginarás que el tipo, vos tenés que montar esto en misiles que tal vez no son norteamericanos, entonces tenés que mandar a un tipo a capacitar. Y el software. Y hay un chabón en Estados Unidos que les arregla el crasheo del cosito para que el misil llegue a la cabeza de un paletino. Bueno, bien, Estados Unidos, bien, bien, bien. Vamos, eso es todo por hoy, internacional, es un placer, y nos vemos la semana que viene con más información internacional. Muy bien, así es, y nosotros vamos a ir hasta las 5, nos queda un ratito nomás, pero bueno, tanda y ya volvemos.